¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He perdido mi tesoro más preciado Se me quedó en el antiguo Santa Arby Si uno quiere buscar su tesoro que tiene... O sea, su cofre que tiene su tesoro más preciado Pobrecito Tenemos que ver qué es lo que es también Tengo la obligación de decirte que no soy un médico de Merzara Vas a morir, yo lo arreglo Marcos por loco Ya, es acá arriba Ya, a ponerle Ya, morio Estoy bien, estoy bien Estoy bien, creo Estoy bien Estoy bien Oh, ¿qué pasó? No sé qué más pasó ahí Yo creo que hay a la hora de que te saque ese escudo Que déjala acá, por favor ¿Por qué? El que explota Pero si yo no estaba No, pero está ahí los hay Oh, se cayó Malditos Esos idiotas han soltado un caja fuerte en las Ghostic Cavers Recuperala ¿Dónde está la punta en la semóscala? De hecho, ahora hay que bajar Oh, epilepsia, no de ond ¿Dónde está Porygon? ¿Dónde está Porygon? Aston, sácate ese escudo ¿Por qué tira esa granada, loco? Yo la tire Pero no te pega, tipo Yo la tire ¿Qué es eso que me saque el escudo? ¿Ah? Aston, te escucháis súper bajo ¿Por qué me decís que me saque el escudo? Que te pongáis el otro escudo, pues el de esteroides que sacaste Que estaba mal ¿Por qué no me has apuñalado? Ya, nosotros tenemos que bajar Ah, no, tenemos que matar primero a nueve intrusos más Lo redenté un combo Cinco más ¿El esteroide me sirve siempre y cuando mi escudo esté vacío? Sí Y se recarga Pues ahí puedo volver a tener esteroides cuando se me recargue el escudo, ¿cierto? No, para ir al revés Siempre que esté vacío Estoy con daño bonus Bueno Es bueno Y con daño bonus más la habilidad tuya Revienta ¿Qué hace cagar? Porque es cinco veces más de daño Ya tenemos que bajar para acá Exacto, caballero Por acá Todo arriba Si, si, está ahí acuestado Está ahí, ahí debajo del agua No sé qué chiste tú me ha pasado Piense que todo esto estaba debajo de Centauri De hecho paseo para atraer esa tormenta Ya no veis Vámonos por acá Creo que es por acá Esta hueá si nos tiramos al loco podemos morir Cuidado 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 Ahora nos ponen felices Jajaja Estamos Estamos como todos saltando así Corriendo juntos Jajaja Y aquí están las Caustic Camel Acá tenemos Tres misiones La de Marcus Que es la del cofre Tenemos una de Hammerlock Que es investigar por qué Esas criaturas de cristal Sí, esas criaturas de cristal Porque son violentas Siendo que esas criaturas son pacíficas ¿Cachai? Oh, Ayrton Acá mira Modificador Tengo la obligación legal De decirte que no soy un médico de verdad ¿Qué hace? Uuuuuh Y hay una tercera misión Que la encontramos acá mismo Siento calorcito dentro Acá, Ato No, no Como una buena venta Antes me curaba Y el escudo me se me recuperaba más tarde Ahora pego más Bien Que... ¿Cuáles son las habilidades? Arde, zorra, arde Ya Jajaja Como burn, baby burn Ya se pi Jajaja Y... llamarada Más dos Llamarada, buen ataque ¿Por qué? Jajajaja A veces falla Pero... Cuando no vale la pena Tiene harta cobertura Tiene harta cobertura Aumenta la... La duración de todos los efectos ignios Ya, acá... Hay una... Grabación Son cuatro Una... Nada... La criatura parece ser totalmente pacífica. Creo que ni siquiera había visto antes a un ser humano. ¡Azul, ahora no! Toma, vete a jugar con mi gorra. ¡Venga, ve a por ella, azul! Lo llamamos azul porque es de color... Bueno, es. Hemos visto a otras dos criaturas escondidas en los alrededores de las ruinas. Recomiendo trasladar la excavación por motivos evidentes. ¿Ya? Señorita Booth, aunque reconocemos su preocupación por estas criaturas, no vamos a trasladar la excavación. La Corporación DAL ha enviado Sanctuary, su mayor nave minera, a este planeta dejado de la mano de Dios para excavar cristales. Y han encontrado algunos. Hagan el favor de acercar a estas criaturas para que mi equipo pueda extraer sus minerales. Ya, vamos a hacer esa primero, la de las grabaciones. Así que, tenemos que irnos por acá. ¿Por allá no es, Jaros? Por acá adentro. Ah, no, está cerrada. Estaba a minuto usted. No dije nada, no dije nada. Como siempre. ¿Qué pasa la plata al tiro, eh? Ay, gracias. Uh. ¿Qué hayas haciendo, Ben? Dile sí. A vos. Y ahí lo que decía la mina. Lo que pasa es que, Sanctuary, lo dicen al comienzo del juego. Es una nave minera. Que actualmente se usa como ciudad, pero en su momento fue nave minera. La guay es que ellos vinieron acá a excavar y tal guay, y estaban estas criaturas que eran pacíficas. Había una que se llamaba Azul, que era como la mascotita. Oye, para quemarte. Me ahogué, po. Me ahogué, estaba todo corroído. Sí. Me pasé, bo. No me pasé. Claro. Ya, supondré que estarán bien ahí. ¡Filladores! 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 Hay una misión por ahí. Sí, sí. Eh... ¿Sí? Por eso decía, aquí habían tres. ¡Filladores! 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 y aca esta la siguiente grabacion, pero al primero matemos todos los monos hay otro que esta, ahi esta evolucionando aqui esta una gracia no no la tomis todavia un modelo de vehiculo loco como se llena esto? hace mucho tiempo por loco y ahora si la voy a ir a mar señorita Harchet, creo que no lo entiende, no puede extraer minerales de estas criaturas, son seres vivos, sin los cristales morirán ademas santuari no tendria problemas para encontrar otro sitio donde excavar, ni mi equipo ni yo vamos a cazar a estas criaturas para usted y no hay mas que hablar señorita Harchet, he de recordarle los terminos de nuestro contrato, su equipo de seguridad tiene la obligacion de ayudar a mi equipo de excavacion, es irrelevante que este de acuerdo o no con mis politicas, cierre el pico, coja su arma y traigame los cristales como una buena chica ohhh ooo, pelea leito, leito, leito que dijo la otra? leito, leito, leito leito y traeme los cristales y traeme los cristales mata esa wey y traeme los cristales al tiro no wey guapa para andar weyando jaja la siguiente esta por aca arriba por aca por aca por aca corriendo, corriendo, corriendo corriendo, corriendo ¿Quién es esto? Todavía estamos leyendo la historia de cómo una trabajadora, una obrera, se negaba a matar a esta cueva Nosotros vamos y lo deseamos mierda Somos los mejores buscadores de la cámara Yo no sirvo contra este mono, me da rabia ¿Ah? Ya, acá hay que ir a hacer Lo que si no serví Me parece cómodo no servir, loco ¿No se la puede tu monito? Cacha tres combos ¿Un cofre? No, si son basura La grabación Escuche zorra desalmada Mi equipo tiene armas El suyo solo picos y polas Oportes a novios Se la portaremos nosotros Es nuestra ultr... Murió Usted no tenía todas las armas Y ahora, a no ser que alguien del equipo de seguridad de la fallecida señorita Buzz tenga algo que decir ¡Quiero los malditos cristales! ¿Murió el defensor de la justicia? ¿Murió el defensor de la justicia? Capitán Planeta murió Jajajaja ¿Quién quiere el primer trozo? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Qué emoción! ¡Matemos cristaliscos! ¡Dinero! ¡Para de pegarme, loco! ¡Ah, no! ¡Ven! ¡Quete, loco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Qué es este fuego esto? ¿Algunos son de fuego? Ya, yo voy, yo voy, yo voy Mata a los... trilladores mejor Oh, esa hueá es de ahí Intrigo Pero sí Muy bien, trampitas Oh, el polygon... 3000 El nuevo polygon 3000 Ayuda Ayuda ¡Ayuda! ¿Quién te va a llevar a vos? ¡Sácame el cabronazo! ¡Qué guay! ¡Qué andalo! ¡Sácame el cabronazo! Eh... La otra misión la pedimos, pero... A ver... Hacemos el tiro, ¿no? ¡No me callo! ¿Qué es de escoltar unos carritos? Ya la vamos a pedir, pero no la vamos a hacer el tiro. ¡Corred ya! ¡Corred! Te lo diré una sola vez. Tu trabajo es llevar el pedazo de roca hasta la trituradora de la mina y entregar el enidio a tu supervisor. Si te pillamos robando minerales valiosos de la excavación, te pegaremos un tiro. Ya, esa de escoltar una guayada no tiene mucha relevancia. Así que esa la vamos a ignorar. La vamos a hacer nosotros. Tenemos que ir a buscar la... Grabación. Está por acá abajo. Sí. ¡Mira, un cofre! Vida... Deja con peluca este hueá. Territorial, territorial. Oh, lo reventamos, ven. Me encachando que tengo que cambiar la SMG que tengo. Se quedó cortita. Eh... El daño. La eléctrica que tengo, pero... Oh... Ahí, si encontré un atalabazo. El huevo, el huevo ! Oh, va a hacer un cabronazo. Ya nos podemos pasar por ahí, tenemos que dar la vuelta Ya entonces la mina, la defensora, la justicia La damisela de armadura reluciente protectora de cristalisco murió Falta la última grabación para ver cómo termina la historia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo! ¡Venga, nomas, corren! ¡No, ya me han nunca vuelto! ¡Si, salen mucho! ¡Corran nomas, corran! ¡Entremos acá! Dale, loco Oh, una templaria ¡Ay, Tom, ven, pues, loco! ¿Dónde están, loco? Por razón me sentí a solo ¡Ay, que no estoy escuchando! Dijo que eran dóciles como gatitos, joder ¡Dame esa arma, cobarde! ¡Ve a por el azul! ¡Ve a por el azul! ¿El azul? ¿Qué? Toma un crítico Vaya, la cosa no pinta bien La minamos, la jefa Ya, ya cerré Ya hicimos esa Ahora nos queda Apera de arroz Aquí había un Si, este es un atajo No, en verdad creo que había un Cinturro de la cámara ahí Ah, si Ya vengan, ahora vamos a hacer la otra de la de Marcos Aquí nos volvimos al principio Lo balas, loco ¿Estás mal de bala? Voy a comprar Al final A la jefa la mató el El azul, po Que era como el mejor amigo de De red De red, po Loco Jajajaja Si, va Está claro que estamos hablando de Dragon Ball Me quemo Corre No, 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 no Me quemo Me quemo Me están siguiendo, ¿no? Venga un poco No, no, no No, no, no No, no Vaya Se había olvidado que había en tienda Jajaja Amigo, no se queme Amigo, no se queme Yo llevo a... Yo llevo a... Yo llevo a mi pega, brutal No, no, no No, no, no No, no Tadadam Tadadadam 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 Eh... Por acá Cualquiera ha sido loco Ya No estoy más perdido que la chubucha Ya, aquí está el cofre De marco Y mira quién está ahí Azul Ahí está el azul, el famoso azul Tadadam Oh, no me dejes acercarme, güey Oh, el lighto lo hizo en mi bolsa Güey, ni matamos a azul Somos unas bestias, loco Reguidame, loco Estáis, loco Somos animales Te has obligado a dejar de disparar ¿Le importa a alguien? Llegamos y lo matamos, güey Y aquí está el tesoro de Marcus ¿Has retirado la caja fuerte? Oh, menos mal Ábrela Y tráeme lo que hay dentro Rafa Sale de ahí, sale de ahí Sale de encima, por favor Sale de encima, por favor, Porygon Ya Ven, sale de ahí Ahí está el tesoro de Marcus Jajaja Jajaja Veo que has encontrado fotos mías De las más atrevidas Muy bien Si me las das a mí En vez de a mi tercer ex marido Te compensaré Toma dos Y si quieres Puedes mirarlas A mí desde luego No me importa Puedes mirarlas Ya, el tema es que Moxie y Marcus eran esposos Por eso tiene la foto Jajaja Eran pareja Y ahora tenemos que escoger Ahora volvemos Y tenemos que escoger A quien devolvérsela A Moxie o a Marcus Ah, tenemos que darnos la vuelta Dependiendo de que cosa nos ve Ah, claro Veamos el tiro Ejemplo, dice Marcus nos da un artefacto Ya Que yo sé cuál es Ya Es un artefacto que hace que las tiendas se recarguen más rápido El... Es el... La... ¿Cachado que tienen un tiempo de 20 minutos? Si Que van cambiando el objeto Hace que eso pase más rápido ¿Y ahí la Moxie? La Moxie es una escopeta El tema es que la escopeta Va a durar... O sea, nos va a servir hasta cierto punto Bueno Por la tienda, yo cacho Claro Porque es un artefacto de que esa agua no ha salido de ningún lado Yo vino Por... No, pues va a... Va a estar en el artefacto equipable O sea... Lo vamos a dar dentro O sea... Lo vamos a dar dentro O sea... No, es que el artefacto que tenemos nosotros... Bueno Hace... Encontrar objetos más rápido O sea... Objeto más raro Te lo cambies ¿Qué deposité? Tiene una de HP Ah... No hay de... ¿Pero dónde? No, no hay de... No, no hay de... 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 La otra de la vagoneta la hacemos nosotros ahí cuando... Cach... ¿Dónde está Becerrillo? ¿Dónde está Becerrillo? ¿Dónde está Becerrillo? ¿Qué? Está en una de las... de los casilleros Buena, y entonces a Marcus, ¿o no? Si, Perrion invade la ciudad... Ya dale a Marcus Ya Menudos guardabarro Hace que la cuenta atrás de las tiendas avance más rápido, 21% O sea que de... De 20 minutos va a quedar como en 16 minutos, ¿no? Y la otra era de... Hammerlock Ah, la de Azul Oye, nosotros leyendo toda la historia de Azul, después vamos y lo matamos igual, ¿no? Somos unos animales Te he soltado ya el discurso ese de... El verdadero monstruo es el hombre Dice, ¿cómo así? Hay que matarlo, ¿no? Después igual le iba a crecer otro ¿A dónde? Hola Hay cosas a las que disparar y monstruo... No escuchaste lo que es No escuchaste lo que es Dijo... ¿Has escuchado el discurso de... El verdadero monstruo es el hombre? Efectivamente 21.5 todo Nosotros somos un monstruo, loco ¿De qué estás hablando? Tú echalo, ¿cuánto tenis? ¿De qué? Porcentaje... De la... Del artefacto ¿De qué? ¿De el artefacto? ¿Cuánto es el... Ah... Me dieron de... 21.5 Yo tengo 26.5 Quédate con ese, po Nosotros... Es mucho mejor, pero nosotros vendemos este Ya... ¿Esta quién? Sería muy bruto Uh... Tremenda pistola, loco Gracias La media pistola, gotito Ya nosotros vamos a cortar el episodio Como les dije, era un episodio de secundarios Pero... Son buenas los secundarios de ese lado Así que el próximo también va a ser de secundarios Pero va a ser de... La guerra de clanes Que esa también es muy buena Así que nos vemos Chau chau Luego vivo Atentos Atentos